Hola, en este tutorial te voy a mostrar cómo hacer corazones de forma muy sencilla para tus mandalas. Para ello, necesitaremos rintura y dos marcadores, o uno del tamaño que desees hacer los puntos y otro de punta fina para darle forma. Vamos a utilizar las líneas guías verticales o trazamos en los diseños para que nos queden lo más centrados posible. Voy a aumentar la imagen mientras te lo explico para que lo puedas ver más detallado. Hacemos un punto del tamaño que queramos a un lado de la línea guía. Hacemos otro punto al otro lado de la línea guía, de forma que queden lo más juntos posibles uno de otro. Y hacemos el tercer punto entre medias de los dos anteriores. Y ya, con el marcador de punta más fina que tengas empezamos a darle forma de corazón. Ve arrastrando la punta hasta la línea guía, así te quedarán más simétricos ambos lados. Extiende un poco la pintura y listo. Ya tienes tu corazón terminado. Espero haberte ayudado con este tutorial. Si te gusta este diseño puedes ver el vídeo completo en mi canal.